buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo aquí tenemos un 6 x 6 vale y vamos a ver pues un patrón con el 6 x 6 y nada empiezo siempre pues como siempre empiezo vale tanto monta como monta tanto con la cara blanca y cara verde de frontal vale comenzamos con L2 D' B R D R' D B R' B R D B' y L2 el algoritmo es este patrón en el que sale como el que viene aquí parecido pero con las esquinas intercambiadas vale no es exactamente el mismo ahora vamos a hacer el mismo algoritmo pero con dos capas vale bueno así que lo voy a coger y voy a hacer LW2 D' D' W' D' W' D' W' W' R W prima D W B W R W prima B W R W D W B W prima L W 2 Y va quedando así vale Ahora lo que vamos a hacer vale este cubo pues mientras más capas tenga pues más Más veces se hace vale lo hemos hecho con una capa con dos Y ahora lo vamos a hacer otra vez el mismo con tres vale así que sería 3 L W 2 3 D W prima 3 B W 3 R W 3 D W 3 R W prima 3 D W 3 D W 3 D W 3 D W 3 D W 3 D W 3 D W 3BW' 3LW2 y se queda así, ¿vale? este sería el patrón y por detrás quedaría así pues nada, un patrón bastante guapo y nada pues lo quería enseñar, ¿vale? y poco más pues nada, pues por aquí os voy a dejar como siempre el botoncito por aquí os voy a dejar como siempre el botoncito para que se suscribáis y por aquí os voy a dejar algún vídeo del canal o si os queréis pasar, ¿vale? así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra, chao